Buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos esperando a Luciana. Vamos a hablar sobre falsa positividad y emociones negativas. Sus causas, sus consecuencias. Nuestra experiencia al respecto. No será interesante. Fíjate. Bueno, eso es para los que van a ver esto en el futuro. Ahora no tenemos a nadie. Estamos esperando a que Luciana se una y que más gente también se sume. Pido perdón por la calidad del audio. Sé que no es la mejor. Pero estoy teniendo un problema con mi celular y no puedo enchufar el auricular, que se escucha mucho mejor. Así que voy a conseguirme otro celular. Creo que ya para la semana que viene. También tengo problemas con la batería y espero que aguante bien. Creo que va a aguantar bien. Así que, nada, quería aclarar esas cosas. Buenas. Hey Alan, ¿cómo andas hermano? Buenas Romy. Ahí está Luciana. Y ahora se va a unir y vamos a empezar la transmisión sobre falsa positividad, emociones negativas, causas, consecuencias, experiencias. Y bueno, siéntanse libres de preguntar lo que quieran cuando quieran. Ahí vamos a sumar atención. Ay, tengo que girar la cámara. Ay no, ahí se va, se vio todo negro. Pará, me voy a poner de otro lado. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Mal. Mal. Bien, me gusta. Ya empezamos con eso. Bien, transparencia emocional y no falsa positividad. Exactamente. O sea, ¿por qué no se puede estar mal? ¿Por qué tengo que decir todo bien? Porque es la normal de la charla Smalltalk. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y vos, bien. Gracias. ¿Qué haces? Nada. Vos, nada. Bueno, quizás en una conversación con el panadero, ¿viste? Solamente se intercambió un poco de buena onda, entonces ahí. Pero sí, en general, en internet pasa mucho esto, ¿no? Como sobre todo en lo que es redes sociales. Espera, quiero pedir perdón si se escucha este ruido del vecino. Tengo el vecino haciendo una obra, no puedo hacer nada al respecto. La semana que viene ya quiero comentar los auriculares bien con el celular. Pero bueno, ¿se escucha bien, no? Por favor, confirmame si se escucha bien lo que digo. Bueno, Luciana, vos me estás escuchando, podrías decirme. Luciana, qué formal, nunca te dije, Luciana. Te escucho, te escucho, Luciana. Bien. Bueno, bienvenida y bienvenidas a todos. Gracias. En este nuevo episodio número 11 del podcast Vigamos Mejor, donde intentamos hablar sobre, intentamos y hablamos, sobre cosas que nos ayuden a todos a vivir mejor, internamente y socialmente, básicamente. Gracias, Rami, por aclararlo. Buenísimo, Alan. Gracias también. Bueno, siéntanse libres los que estén escuchando de preguntar cuando quieran, lo que quieran, y después vamos a ir respondiendo, a veces en el momento no, pero cada tanto vamos a estar chequeando. Bueno, Lu, ¿querés contarnos un poco sobre vos? ¿Querés que te introduzca un poco yo? No, yo les voy a contar, más o menos en contexto de lo que vamos a hablar, más o menos lo que hago yo. Yo me la paso todo el día en internet, o sea, no me gusta interactuar con las personas, me genera mucho más, no sé, me parece que soy mucho más, menos sociable en persona que por internet. Así que mi forma básica de comunicarme con las personas es por internet. Y siempre posteo en Instagram, sígame, arre. Siempre publico en Instagram que la gente me pregunta, mi viejo, a veces me llama mi viejo por teléfono preguntándome si estoy bien y qué me pasa por las cosas que publico. Y yo le digo, guacho, le digo, ¿por qué tengo que estar bien todo el tiempo? ¿Por qué tengo que decir que estoy bien? ¿Por qué tengo que decir que estoy bien y por qué si digo que estoy mal todo el mundo se empieza a preocupar y me empieza a decir de todo? ¿Qué te pasa? No, gracias, estoy bien. Estoy bien, arre. Mi vieja me ofreció una luz para que se vea mejor, retierno. Ah, bueno, muchas gracias. Pero te juro que mi papá me llama preguntándome si estoy bien y que qué me pasa, que siempre estoy mal, no sé qué. Y yo le digo, ¿sabes qué? No estoy siempre mal. Estoy normal. Lo que pasa es que cada uno decide qué es lo que le muestra a los demás. Y todo el mundo está esforzándose por mostrar las cosas positivas de su vida porque se cree que así esas cosas positivas superan a las cosas negativas porque están eternizadas en internet o en donde sea o en las charlas de las personas. Capaz, no sé, me veo con Juanito cada dos semanas y Juanito me pregunta, ¿cómo anda? Yo digo, ¿todo bien? La pasé re bien estas dos semanas y esto, esto, esto? Y Juanito se va a su casa pensando que yo la paso bien todo el tiempo porque es lo que yo le dije, ¿viste? Pero no le dije, tipo, ah, me pelé con no sé quién o me pasó esta mierda y me caí en la calle y me rompí la rodilla, qué sé yo. Como que esas cosas no las hablamos tanto. Entonces yo digo, todos tenemos momentos positivos, todos tenemos momentos negativos constantemente en la vida. Capaz soy yo, pero me atrevería a decir que la mayoría de las personas tienen más momentos negativos que positivos en el general, no en el promedio. Estoy segura de que hay gente que tiene capacidad de sentir más positividad en más momentos, pero creo que la mayoría de las personas no somos así. Y digo, guacho, estoy, o sea, solamente porque decido mostrar esta parte negativa que es la que nadie muestra porque justamente lo hago en modo protesta, ¿no? Tipo, ¿por qué no lo está haciendo todo el mundo esto? Y no digo tampoco que tengas que publicar en internet o contarle a todos tus amigos o a tu familia que la estás pasando mal constantemente. Sigue estar en ese lugar equilibrado de que sea normal estar mal y que nadie se espante cuando decís estoy mal y que te digan, ¡ay, ¿por qué? Y como que se arme tú un desastre porque estás mal cuando es algo realmente normal. Y que a mí me genera mucha ansiedad, yo tengo mucha ansiedad hablando con las personas, a mí me genera mucha ansiedad la presión de decir, tengo que estar bien para que no me pregunten por qué estoy mal y no puedo estar mal y solamente estar mal porque es normal estar mal en la vida durante los días y en las cosas que haces tú. Y sí, a veces vas a estar bien, a veces vas a estar mal. No sé, ¿qué opinás vos? Muy bien, sí, me parece que también es cuestión de, a mí lo que a mí me molesta en general es cuando se oculta en las redes, sobre todo con los influencers, los que más se dedican a las redes sociales, que muestran toda la buena cara y como ocultar un poco la parte negativa, como que eso me parece que es lo que tiene el efecto más perjudicial sobre la persona y sobre los demás, porque están todos pensando que, uy, mirá qué bien está, yo quiero estar así de bien. ¿Y qué estoy haciendo mal yo? Porque esa persona está haciendo todo bien y yo estoy haciendo todo mal porque ya está bien y yo estoy mal, perdón, te tenía que decir. Igual hay casos también de personas que están muy bien realmente y eso está buenísimo también, pero para mí sí, siempre se trata de transparencia y honestidad, eso es importante. Y bueno, también obviamente depende con quién estemos charlando, cuánto vamos a poder compartir al otro. O podemos decir, bueno, estoy mal, pero no hace falta que hablemos al respecto, ¿no? Eso, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Quiero que, tipo, cuando usted es una conversación con alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? Yo digo, bien, ¿y vos? Bien, se acabó el asunto. No te digo, ¡ay, ¿por qué estás bien? Y vos, ¡ay, ¿por qué todavía? No sé qué. Ay, vos estás mal y vos, ¡ay, ¿por qué? Y eso sí pasa y lo otro no pasa. ¿Por qué con una cosa pasa y con lo otro no pasa? Hay algo lindo ahí, hay algo lindo que para mí es que es la intención del otro de que uno esté bien, ¿no? Como, bueno, estoy mal, uy, ¿por qué estás mal? Bueno, como veamos si podemos estar mejor. Pero, obviamente, por esto también a veces vamos a decir que vamos a dejar que el otro... Es que, en realidad, cuando uno pregunta cómo estás, uno más que querer saber cómo está el otro es generar... Es protocolo. Sí, pero es un protocolo que me parece que tiene un sentido que es como... Es como chequear cómo está el otro, es eso, como es. Pero no por lo que responde, sino por cómo lo responde. Es como esto del lenguaje no... Es un vibe check. Sí, es tipo, check, check, cómo está el otro... Bueno, energías son, entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es una cosa así, ¿no? Claro, verdad. Pero sí, a mí más que nada lo que veo, lo que me gustaría que hablamos tal vez es esto de la falsa positividad, sobre todo lo que es el mundo de internet, y me encanta que vos también compartas transparentemente. Yo también, y a veces también pasa que, capaz que estoy atravesando un proceso interno y comparto sobre el malestar como de algunas publicaciones que hice en el pasado. Y todo este barro día. No, no, pero también esto, como que capaz que a veces estoy compartiendo solo cómo me estoy sintiendo y qué estoy haciendo, cómo lo estoy laburando, cómo estoy laburando internamente. Y capaz que un montón se re preocupan por mí, y en realidad estoy bastante bien, o estoy más o menos bien. Claro. Es como que quería... Te llama tu viejo. Hablar sobre este proceso que estoy atravesando, pero esto es una parte nomás, no es que estoy tipo, uy, ayuda, estoy desesperado, ayúdenme, ¿no? Como que a veces se toma también de esa manera. Cuando uno comparte... Claro. No estoy mal, estoy atravesándolo. Y compartir herramientas sobre cómo atravesar ese malestar, que bueno, es con espiritualidad, meditación, de forma, no magufa, de forma real, efectiva. Sí, total. Pero eso, contanos un poco sobre vos, o cuento yo. Luciana es una... somos muy amigos hace varios años. Te conocí en persona, bueno, te conocí por Facebook de hecho, pero después nos terminamos juntando con varios amigos. En persona, y ahí nos conocimos finalmente en persona. Y de toque, terminamos conviviendo junto con otro amigo y otros amigos durante casi dos años. Y bueno, Luciana es una de mis mejores amigas. Y es un placer tenerte en mi vida, corazón. Igualmente. Y bueno, le encanta... Tiene un canal de YouTube con 13.000 seguidores, comunica por Instagram. Sí, y en general tenés ahí tus... Bueno, a ver, querés contar un poco sobre tus... Ya que estamos en modo de transparencia y estar mal, cuáles son los desafíos que solés atravesar internamente, y que estás... Sobre todo respecto a lo que es la exposición en las redes, y la inseguridad, sobre cómo se perciben los demás, y todo eso que sé que es algo que a veces atravesas. Bueno, sí, a ver, lo primero es lo primero. Cuando vos vas a publicar en internet, sabés que las personas van a reaccionar de una manera que vos no sabés cuál va a ser, pero las personas van a crear expectativas sobre vos, y se van a creer que te conocen por lo que vos mostrás, o no estás mostrando, ¿no? Es como que cada uno recibe como una percepción parcial de lo que vos estás mostrando, y la gente se cree que lo que vos estás mostrando es tu vida, porque no ve nada más que eso. Y de ahí surge mucho todo el tema de la falsa positividad, que yo lo interpreto de dos lados. Por un lado, tenemos la falsa positividad, que es cuando básicamente una persona se muestra constantemente positiva, sobre todo en internet, porque es como el lugar donde más filtros hay, donde uno más puede poner la imagen que uno quiere poner sobre sí misma. Y de repente ves a una persona que te hace sentir como la presión de que tengo que estar bien constantemente, porque si no se van a preocupar, eso a mí me ha pasado un montón desde toda mi vida, que siento que tengo que estar bien todo el tiempo, porque si te muestro X sentimiento, capaz mis padres eran más sobreprotectores, y como que se empezaban a preocupar demasiado por mí, más que lo que yo estaba preocupada. Y eso, no sé, me crié con esa necesidad o sentimiento de presión de tener que estar bien constantemente, o si no estoy bien, no demostrarlo. Y seguramente a muchas personas les pasa eso, como que sienten que la gente las va a ver mejor, o que van a percibirlas mejor, o van a ser más deseables como personas, o las van a querer más, si están mostrando esa positividad constantemente. Entonces se crea como esta falsa imagen de está todo bien todo el tiempo, y la vida es genial, y estoy de viaje constantemente. Y después está la otra falsa positividad, que me parece hiper, mega tóxica, y que yo lo hablo un montón en mi canal de YouTube, sobre todo, en donde yo tenía un canal de YouTube magufo, donde hablábamos de un montón de cosas New Age, y la New Age me rompe. Ya salí de eso, pero lo quiero contar igual, porque a veces la gente que ve mi canal de YouTube no lo entiende, y se creen que sigo siendo igual que antes, aunque yo estoy constantemente diciendo lo mismo, de que, primero y principal, uno, no sos perfecta tal y como sos, o no sos perfecto tal y como sos. Basta de esa mierda autojustificada de hacer las cosas mal, porque mi signo es ese, y no sé qué es ese, y por eso yo tengo que estar positiva conmigo misma, con toda la mierda que hago, aunque toda la mierda que hago está mal. Si vos estás haciendo cosas mal, y esas cosas que estás haciendo mal te están perjudicando a vos, y estás encima perjudicando a otros, porque capaz si te estás perjudicando a vos, bueno, pero si además estás perjudicando a otras personas o seres sintientes o lo que sea, ahí ya está como fuera de tu jurisdicción, por así decirlo. No, ya ahí no deberías estar metiéndote. Y esa otra falsa positividad de como está todo bien, aunque sé que no está todo bien, pero no es tipo, es normal estar mal, sino que estoy mal, pero Represión, básicamente. Básicamente, y reprimir además las ganas que tiene uno de mejorar y de hacer las cosas bien, porque me tengo que aceptar tal y como soy, y todos me tienen que aceptar tal y como soy, porque tal y como soy es positivo, y si no me acepta, entonces el otro es una hortiva de mierda fóbico de esto, aquello, de lo otro, lista de fobias sociales de personas que, ojo, está la parte realmente de gente hater, pero está también la parte de gente inteligente que te está marcando constructivamente tus errores y vos querés que todos sean positivos hacia vos, porque si no son positivos hacia vos, entonces todo mal, ¿viste? Y... Y... Y eso, eso, eso es una mierda. Y... Y también esto de decirle al otro dale, no, tus problemas no son suficientemente grandes, no sé qué, toda esa manipulación de tenés que estar bien porque por lo menos esto, aquello, lo otro, y es tipo, todo bien, pero todo el mundo tiene problemas según su lugar en la sociedad o en el mundo, lo que sea. Si no te estás muriendo de hambre, te estás muriendo de otra cosa, básicamente. Aparte de eso, ese argumento es siempre el argumento típico de los privilegios, ¿no? También. Es como, alguien podría decir, no, bueno vos porque estás bien o lo que sea, o no deberías estar mal porque sos privilegiado y tenés todo esto y siempre... ¿Sos privilegiado? Pero a esa persona se le puede responder sí, vos en comparación a un chico en África muriendo de hambre en algún lugar también. También. Entonces, en realidad siempre hay suficientes razones para estar bien y suficientes razones para estar mal, simplemente atravesamos procesos de estar mal porque es muy profundamente biológico, psicológico, inconsciente, más allá de lo cultural, digamos. Justamente también por eso me parece importante que hablemos de cuando estamos mal y que haya un poco más de transparencia en eso para poder encontrar herramientas de verdad de cómo estar mejor en vez de estar mostrando sí, estamos todos bien, en realidad por dentro estamos todos sufriendo lo que es el vehículo. Y así que bueno, ya saben, los que nos escuchan ahora o en el futuro, si Luciana o yo compartimos que estamos mal o estamos bien, es real. Estamos bien, estamos mal en el momento, pero estamos... Y algo que nos pasa a los dos también, un montón, porque yo siento que en esto somos reparecidos nosotros dos, como que publicamos un estado diciendo lo mismo, tipo, estoy atravesando esto, esto y esto y lo estoy solucionando con esto, esto y esto y estas son las herramientas que descubrí hasta ahora. Y te sale una pila de personas que tenés que estar llamando la atención todo el tiempo, no sé qué, que necesitas atención y que hacés las cosas en silencio, dejate joder, no sé qué, bueno, y por algo uno siente esa necesidad de falsa positividad de si me expongo o expongo mi malestar, los demás van a... no me van a querer, básicamente. Y nadie me va a querer, me voy a quedar sola en el mundo porque nada, qué sé yo. Por suerte... Hay una tendencia natural también justamente queremos seguir a personas que están bien, ¿no? Pero el tema es tener cuidado con realmente seguir personas que están bien realmente o que estén en un proceso hacia estar bien real o personas que creo que en la mayoría de los casos hay gente que aparenta estar bien pero en la mayoría está mal y tipo lo ves en un video así re bien y qué sé yo y capaz que apaga la cámara y está así y se va a deprimir o lo que fuera, ¿no? Como... Que igual tampoco son esas personas para culparlas, o sea, a menos de esas personas son víctimas también de condicionamientos culturales o de su historia o lo que sea y no se animan a compartir su malestar y demás pero bueno, creemos nosotros que sería lo más saludable. Obvio, totalmente y yo también te digo todo esto de seguir personas que están bien o querer seguir personas que están bien yo no quiero seguir nunca más a ninguna persona que me haga sentir inferior porque yo ya tengo suficiente con mis propias críticas hacia mí misma como para seguir agregando más mierda al asunto pero hay personas que están mal porque no les queda otra más allá de que son personas súper inteligentes y están haciendo lo mejor que pueden en todos los aspectos en su vida y yo creo que esas personas merecen la misma cantidad de crédito o más que muchas personas que quizás tienen como que muestran toda su falsa positividad o su positividad real o lo que sea y es como que vos lo ves a esa persona que parece que tiene toda su vida bien y lo ves al otro que capaz está súper mal y te crees que esa otra persona está bien todo el tiempo solamente porque está mostrando eso y la persona que muestra todo lo que está mal capaz te crees que está mal todo el tiempo porque muestra todo lo que está mal todo el tiempo pero ambas personas capaz están sufriendo lo mismo o más o menos al mismo nivel no digo las mismas cosas en diferentes aspectos están sufriendo más o menos al mismo nivel porque todos estamos sufriendo constantemente pero capaz esta persona que muestra la falsa positividad tiene justamente eso para tapar ese malestar constantemente y como amplificar todo lo que quiere que esté bien y la otra persona como que no lo está amplificando pero sí está amplificando lo otro ya sea para poner un ejemplo o porque es re quejosa y tiene esa personalidad uno automáticamente tiende a sentir rechazo más por la persona que que está demostrando que se siente mal por la persona que no lo está demostrando pero igualmente también tiene sus propias luchas yo lo veo constantemente eso tipo a veces veo gente en internet que capaz es tipo súper linda o le va súper bien en los negocios y todo lo demás pero tipo tiene problemas de salud súper graves o se les mueren familiares re cercanos todo el tiempo y como que todo el mundo tiene esas luchas y las está pasando pero qué sé yo a mí me gusta más clasificar a las personas no por la cantidad de seguidores que tienen o por la foto linda que tiene o por la calidad o por la cirugía plástica o el photoshop o lo que sea sino por cuando converso con esa persona me está dando soluciones o me está jodiendo ¿me entendés? cuando yo hablo con una persona que tiene soluciones esa persona me inspira a mejorar y a sentirme mejor y a investigar y a conseguir más herramientas eso es lo que yo quiero al final del camino quiero más herramientas para seguir mejorando si yo me pongo Ariana Grande ahí como meta por ejemplo me pongo porque me gusta mucho la música la pongo como meta y digo quiero tener 200 millones de seguidores en Instagram y que todas las fotos tengan 5 millones de likes y que me lluevan 5 millones de dólares por día eso al final no me está dando ninguna herramienta no me está ayudando a mejorar solamente estoy todo el tiempo sufriendo porque quiero hacer algo que no estoy pudiendo hacer en este momento en vez de buscar las herramientas para ir escalando hacia el lugar donde yo quiero estar que en realidad es ser feliz no no quiero otra cosa en realidad porque yo me creo que quiero los 200 millones de seguidores porque me creo que eso me va a hacer feliz me creo que la otra persona está feliz porque tiene 200 millones de seguidores y yo me siento para la mierda porque tengo 1600 y qué sé yo viste es como no yo quiero quiero hablar y tener solución claro sí sí 100% acá tenemos unos comentarios que hicieron hace un rato pero no sé si se irán conectados o no pero bueno los vamos a leer y de qué responder nada we si no vuelven les va a aparecer el box en su cama esta noche antes de que se terminen Nau dijo hacer brillar el oro es estar feliz por estar triste y saber que eras perfecta porque te equivocabas dijo esa frasecita qué tierno aceptación es que es eso también es eso como es estar respecto a lo que es lidiar con las emociones negativas es muy importante estar bien con estar mal porque vamos a estar mal por momentos y es como bueno entender que es parte en vez de estar no no quiero estar mal lo cual le agrega malestar estoy mal ahora y tengo que atravesar este malestar encontrar las formas de mejorar sin apuro paso a paso terminamos eventualmente estando mejor con suerte cada vez mejor pero bueno siempre va a haber pozos y etapas más duras y después nos dejaron un comentario bastante interesante una pregunta que creo que es no sé qué tan cuál es la relación con esto pero dice chicos tienen información de los pleyadianos porque sentí que se me apareció se me aparecieron en los sueños sentí que me vibraba el cuerpo bueno eso creo que es para otra conversación otro día yo el tema de pleyadianos no tengo idea ¿quién le mandó eso? dijo Bruno Acutain no sé si es un seguidor tuyo ni idea ¿de dónde sos Bruno? Bruno si estás ahí si estás acá decinos de dónde sos yo estoy regalando yo estoy regalando las cartas pleyadianas porque no las quiero más mira capaz que se la he perdido porque capaz por eso si claro por eso si estás Bruno y sos de Buenos Aires te las regalo capaz te sigo tienes que quedarse escuchando el podcast porque pueden recibir regalos en el futuro si dejan comentarios giveaway suscribanse si te quedás todo el episodio te regalamos ay sí ¿qué más? tema de emociones negativas digamos para mí se trata también de saber expresarlo de una forma bueno más allá de las redes sociales en persona porque vamos a hablar de esto como muchas personas están escuchando y dicen sí está bien quisiera compartir más estar más transparentemente pero no sé cómo cómo hacerlo sin que sea pesado para el otro lo cual es muy válido también ¿no? como ya sea en las redes o en persona como que a veces queremos compartir cómo nos sentimos pero no sabemos cómo justamente tenemos miedo como las ideas de que el otro reaccione mal ante nosotros compartir el eso el malestar que tenemos entonces es bueno es Pauli entonces es ¿cómo cómo te parece que que perdón escribí tranquilo responde cómo podemos el sentirnos mal para el otro ¿qué te parece eso? bueno hay dos pautas acá de hecho hice un video sobre esto después la persona que preguntó eso si es que alguien lo preguntó no sé si lo dijiste vos pero voy a publicar esta conversación en mi canal de YouTube y voy a dejar un link a mi video que habla sobre eso pero yo tengo dos puntos de partida básicamente el primero es aceptar que a no todas las personas les va a gustar nuestra forma de ser y que para algunas personas siempre va a ser pesado todo lo que digamos porque están hablando con nosotros por compromiso a veces es mejor estar solo que van acompañado entre comillas yo no digo que es mal acompañado pero ponele sí, mal acompañado y hacerle lugar a las personas que sí les interesa y sí te quieren escuchar o que te abren el espacio para hacerlo si vos lo necesitas ese es como el primer lugar a veces pasa a ser pesada o pesado con quien sea y eso es normal y está bien no es tu culpa a veces pasa pero considerar que capaz sí está siendo pesado ¿no? es como ese es doble y lo otro es abrir el espacio desde un lugar en el que no solamente yo quiera que el otro tenga compasión por mí sino yo también tener compasión o empatía por el otro y saber que no soy yo la única que está pasando por situaciones difíciles y que quizás el otro no tiene espacio en este momento para escucharme a mí porque tiene sus propios problemas o no no tiene ganas quizás lo que sea entonces primero lo que vamos a intentar es para mí lo que siempre funciona esto entre paréntesis para mí lo que siempre funciona es hablar todo en público porque cuando digo todo en público el que lee el que quiere leer lee y el que no quiere leer no lee y listo pero si estamos en una situación más privada capaz siempre desde la vulnerabilidad podés expresarle al otro en este momento me estoy sintiendo vulnerable porque hay cosas que te quiero decir o que me gustaría compartir con vos pero no sé si estás disponible para escucharme en este momento si querés o lo sentís podemos hablar y si no está todo bien no hay ningún problema pero no tengo ganas de hablar de otra cosa en este momento así que hablamos otro día qué sé yo algo así ser lo más amable posible y considerado del espacio del otro y con espacio me refiero al espacio mental lo que le está pasando y y bueno y saber que el otro no siempre va a tener esa misma predisposición para conmigo y que está bien porque todo el mundo no tiene que tener esa predisposición porque no todo el mundo está siendo empático del otro bastantemente entonces es nada aunque cueste y a veces nos sintamos súper mal también tenemos que ser empáticos del otro y no agobiarlo si no podemos pero sí podemos intentar hacer lo mejor posible y si no acudimos a lo de siempre publicarlo en Facebook y armar el bardo yo creo que es una combinación de por un lado estar como bueno aprender a lidiar con las emociones negativas internamente con estas etapas de una manera saludable sustentable y por otro lado poderlo obviamente no con cualquiera en cualquier circunstancia como decías hay que ser considerado el espacio de los demás entonces capaz que estás en una reunión familiar y ni idea compartir hola estoy bueno como siempre buscar una forma de hacer lo que sea más saludable pero sí para mí está bueno evitar ponerse máscas esto es forzar sonreír una de las cosas que nunca entendí esto es forzar una sonrisa es muy loco como ahí la de la máscara ponerse una máscara que no es lo que está pasando adentro y hay gente que lo aprendió a hacer de una forma súper realista y es fuertísimo eso una vez que lo veo es como wow salvo que por supuesto sea en teatro que cosa que quiero estudiar teatro y que me encanta pero sí eso es una combinación de saber manejarla internamente que bueno si quieren ver otros episodios que ya hicimos sobre meditación o que en videos en el canal de Lu también hay mucho sobre eso y eso para mí bueno estamos hablando de una forma de habilidades sociales cosa que también me apasiona espiritualidad y habilidades sociales creo que son las dos cosas que más me apasionan bueno en relaciones en general cómo poder cuidar y sí está buenísimo eso poder decirlo con sinceridad y al mismo tiempo con respeto ese equilibrio ¿viste? entre autenticidad sinceridad y respeto si cortó hay un toque tu conexión ¿me escuchás bien? ah no sé si cortó ya capaz me cortó ya y no me perdía sí eso un equilibrio entre entre el respeto por el otro y al mismo tiempo ser sincero pero relato que el otro pueda entender no no tipo bueno hablo que se me da la gana todo el tiempo y si lo otro le afecta soy real auténtica del mismo pero el tiempo respecto a ese equilibrio me parece sí yo creo que es un equilibrio total yo qué sé yo a veces hablo yo hablo un montón con un montón de personas de todo tipo por diferentes cosas y a mí cuando me escriben muchas veces nadie es considerado de mí o de mi espacio o de mi disponibilidad emocional y yo eso me hizo aprender básicamente que hay gente con la cual no se puede hablar o sí pero hay cosas que con ciertas personas no se pueden hablar y cada uno tiene que aprender a manejarse siendo empático con el otro y sabiendo que no es la culpa de uno a veces sí a veces es un pesado y si lo sos también tenés que hacer tu laburo interno y darte cuenta de que está siendo un pesado y bajarle a eso y a veces no a veces no está siendo un pesado y el otro solamente no tiene paciencia o no tiene ganas y eso también está bien porque es el proceso del otro yo tampoco puedo forzar al otro que haga un proceso para escucharme a mí pero bueno no por eso le voy a decir que está todo bien es tipo hola cómo estás y sabés que estoy en unos procesos en este momento y no tengo ganas de hablarlo o sí tengo ganas de hablarlo si vos tenés ganas te lo cuento y también tenés derecho a no decirle a nadie qué mierda te pasa también porque si no querés decirlo no lo diga no es tu responsabilidad decir nada porque de nuevo volvemos al principio cuando decís todo bien es como ese no el vibe check el vibe check vi un tiktok y me quedo grabado y si decís mal o como que de la nada se arma todo un espacio en el que yo básicamente finjo o no que el otro me interesa para quedar bien o porque realmente me interesa pero cómo hacemos para distinguir una de la otra viste qué sé yo lo ideal sería qué sé yo si yo le hablo a alguien le digo me siento medio mal que el otro me pueda decir lo querés hablar sí o no o lo que sea y que esté todo bien y que esté todo bien si ninguno los dos los quiere hablar o sea uno quiere y el otro no no es el momento lo que sea mira tenemos un comentario pero aquí quiero fijar un comentario ¿cómo se hace lo de fijar un comentario? porque ahora no lo puedo hacer ahí está bien buenas Maguito queriendo tener al Mago buenas Kevin tanto tiempo el Mago ojalá lo pueda ver pronto no lo pongamos ahora y acá Egoísta Racional comenta hola Mau y Lucy y dice Mau estás sobre alguna plataforma para ver diferido no siempre agarro los lives sí siempre todos los episodios del podcast lo subo a YouTube lo subo a Facebook en forma de video y si quieren solamente audio está en Spotify y otras plataformas pueden entrar a anchor.fm barra digamos mejor o buscar en Spotify digamos mejor y lo van a encontrar o en YouTube mi nombre digamos mejor Mauro digamos mejor yo lo van a encontrar seguro y sabés que recibimos algunas preguntas antes de hacer el live no sé si estará creo que no estaba oh que loco pero sí porque yo en mi historia puse para que pregunten ¿viste? y recibí unas preguntas sí que bueno con el amigo Elías de Eli y dije hola Eli varias cositas interesantes para responder así que Eli cuando veas esto buenas ahora no estás buenas Nico buenas a todos los que están uniendo y acuérdense de todos los que están mirando por si no escucharon siéntanse libres de preguntar lo que quieran vamos a ir respondiendo leyendo y respondiendo a veces tardamos un poco entre que preguntan y respondemos pero estamos atentos a los comentarios entonces acá Elías este ya es un tema un poco más aparte pero está interesante ah está bien dice la espiritualidad sin compromiso social es un positivismo tóxico ¿cómo evitarlo y detectarlo a tiempo? Elías ¿qué pensamos sobre el compromiso social en conjunto con la espiritualidad? hoy justo le respondí a Eli sobre eso un poquito en su Facebook yo creo que lo que es el compromiso social del activismo es también algo que tiene que tampoco tiene que ser forzado me parece importante que realmente que mientras mejor uno está que eso es la espiritualidad ¿no? el ocuparse de su salud emocional también mientras mejor uno está también va a sentir naturalmente servir a los demás y de la manera más auténtica posible pero también a veces es hasta bueno por uno mismo parte el camino espiritual de uno también a veces servir como a veces mucha gente sobre todo si el ego es demasiado grande también es empezando a servir a otros y dejar el ego de lado y hacerlo desde un lugar de un poquito de sacrificio tal vez ¿no? como en dejar de buscar esos placeres en soledad y estar sirviendo un poco al bien para los demás ¿qué opinás? sí totalmente yo digo lo mínimo que podés hacer es hacerte bien a vos sin hacerle mal a nadie después de eso si vos cumplís con eso de hacer lo mejor que puedas para mejorar vos y estar mejor vos y con estar mejor no me refiero a estar bien todo el tiempo me refiero a aumentar tu calidad como persona y nada ser más inteligente emocional y mentalmente y abordar realmente las cosas que te pasan y al mismo tiempo sin que ese proceso le quite libertad al otro de nada y con el otro no me refiero solo a personas si se entiende lo que quiero decir y de esto bueno vos es que estás haciendo para 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 dejá de dormir no no eso es lo mínimo si vos estás cumpliendo con eso para mí no tenés que sentirte responsable de hacer más si lo haces genial si te sale naturalmente genial si vos estás haciendo las cosas bien con vos es el mínimo ese si lo estás haciendo por lo menos no está generando daños extra y eso es importante ahora no sé quién quién hace más daño si el que milita por una supuesta causa positiva social que no sabemos cuál es y por el otro lado está generando un montón de sufrimiento y daño a sí mismo y a los demás por otro lado o el que se hace súper bien a sí mismo y no daña a los demás pero está capaz no está activando nada o no no está como expresando su compromiso social o lo que sea como que hay que hacer esa comparación ¿no? y yo lo pensé no sé si Aldana va a ver esto pero el otro día hablé con Aldana y me dijo el impacto neto es el que tiene que ser positivo me lo dijo cuando murió Piki me dice vos vas a rescatar muchas aves más y les vas a dar mucha más positividad a esas otras aves y el impacto neto al final va a ser positivo y para mí ese es el criterio el impacto neto como todo bien con el compromiso social y con la gente que quiere activar y lo que sea pero si no hay nada de backup en todo ese activismo y compromiso social y vos estás para la mierda con vos mismo y te está yendo súper mal te sentís súper mal y estás generando un montón de sufrimiento a los que tenés alrededor y en el mundo entonces el compromiso social te lo podés meter por el orto porque realmente porque realmente o sea es vacío y vas a hablar y hablar y hablar y te crees que estás aportando una causa positiva pero es positiva para vos ni siquiera sabés si es positiva realmente porque ni siquiera estás haciendo el laburo interno de ver qué es lo que realmente te hace bien a vos y realmente le hace bien a los demás entonces para mí es preferible un activismo silencioso pero efectivo y mínimo y estable y sustentable a uno que no lo sea y que y que seas no sé que tengas 10 mil millones de seguidores y todos te amen y te digan que sos la mejor persona pero después llegas a tu casa y violás niños qué sé yo ya está te desmonetizan el video en YouTube ¿verdad? ni siquiera puedo activar toda la monetización porque no tengo ahí mis suscriptores pero igual me la van a desactivar a mí yo prefiero tener contenido libre después no sé la plata cuando tenga muchos suscriptores la haré con otras cosas como Patreon y demás totalmente dejen donaciones la descripción libre es mi prioridad total o podemos empezar a usar una aplicación que se llama LBRY que es contenido libre total y monetizable la siguiente generación de internet es todo con tecnología blockchain y de a poco se va armando vamos me emociona en algún otro episodio voy a hablar a algún especialista en eso invita a Pablo por favor por favor Pablo si estás viendo esto tenés que ser vos por favor un placer no y además en esto que hablábamos es importantísimo justamente si uno está mal si uno no se ocupa de su bienestar por supuesto no es estar feliz todo el tiempo es estar lo mejor que uno puede a cada momento yo realmente últimamente vengo muy bien los últimos dos años la mayoría del tiempo estoy muy bien por suerte gracias a todo el trabajo previo anterior interno pero también eso pongo momentos en estar mal pero la cuestión es que mientras mejor estoy menos mal hago más bien quiero hacer más energía tengo más creatividad tengo en cambio si uno está mal es más probable que uno haga el mal porque uno está mientras peor uno está más dispuesto está uno a hacer algo que haga mal a otros con tal de conseguir un poco de satisfacción un poco de felicidad un poco de placer sobre todo si no sabe dónde conseguir total adentro en el amor básicamente en el amor en el sentido más puro cuidado la paz bueno lo espiritual lo espiritual no más bufo no porque estoy no más bufo ok bueno ¿qué otras preguntas hay? bueno por acá me están comentando socialismo igual a muerte y y también dijo bocha de gente en el ámbito del amor libre es socialista y re bardean si no lo sos y lo mismo pasa con el veganismo con la espiritualidad lo mismo pasa con todo hay zurdos por todos lados bueno y si no sos zurdo sos una mierda y sepan que Lucía al menos no sé voy a hablar más en nombre mío después si querés expresar tu parte pero a mí el tema político económico me fascina y me parece que tenemos que aprender a dialogar con respeto y hablar con respeto de estas cosas y que en general lo que noto es que se conoce un lado y basarnos en datos no en pelotudeces basarnos en datos pero además se conoce siempre un lado de los datos ¿no? se conoce un lado de las cosas uno está en un movimiento y uno está de acuerdo con todo ese movimiento y se está en contra de otros ese es el tema no estar en el movimiento claro y uno no conoce o si el movimiento es como para mí siempre bueno esto es una actividad intelectual otro otro episodio que quiero hacer ¿no? pero es buscar es como no ser la opinión del otro con los argumentos del otro así uno va a poder entender mejor la realidad y después debatir para aprender pero bueno ese es otro tema acá también dice claro discurso de comunicación tipo comunicación asertiva y el amor nos mueve y ahora pensás distinto y sos un meta jubilar sí bueno eso lo vamos a dejar para otro episodio pero sí me parece importante rescatar la importancia del respeto hacia todos y empezar y realmente en vez de en general está esta idea de que justamente es muy anti espiritual ¿no? o muy antiempática justamente se habla mucho de la empatía y es muy antiempático esto de si no concordás conmigo estoy seguro de que es porque sos tonto o porque sos mala persona es imposible que la razón por la cual no estés de acuerdo conmigo o que estés diciendo lo que estás diciendo sea porque sabés más que yo o conocés algo que yo no conozco y ese prejuicio es terrible en cambio hay que tener la mente quizás esta persona que está diciendo algo que yo no concuerdo quizás sea porque sabe algo que yo no sé a ver vamos a ver qué tiene para pero que diga que diga de dónde sacó lo que yo no sé que él sí sabe y ahí sí obvio total pero bueno nada nos fuimos de tema el aprendizaje enfocado en el aprendizaje siempre sí dale qué más qué más dice las preguntas Elías Elías dejó muchas vamos a ver algunas porque no sé si llegamos con todas tenemos 15 minutos más vamos cómo detectar un sentimiento negativo y procesarlo una emoción negativa ya que si no lo arrancamos se convierte en obsesión o problema mental agudo la mayoría de los jóvenes tiene bipolaridad no sé si la mayoría pero definitivamente hay mucha gente con bipolaridad o problemas psicológicos diversos y nace con un sentimiento de abandono y profunda tristeza ¿cómo evitar eso? ¿cuál es el ¿cuál es el ¿cuál es el bueno? bueno nada emociones negativas en general estoy leyendo un poco más lo que dijo porque es mucho pero sí básicamente cómo procesar emociones negativas que me parece que sí desafina al tema que estamos hablando y cómo darte cuenta que lo que estás sintiendo es una emoción negativa me quedé con eso aclarar a qué nos referimos con emociones negativas y quiero acá decir una cosa que es que muchas veces me dicen no, no son negativas esas emociones yo digo no yo no estoy diciendo que son malas yo estoy diciendo negativas la palabra negativo no es igual a mal te hace sentir te hace sentir mal te genera malestar son las emociones que implican sufrimiento total que no son malas no hay que rechazar las negativas y bueno cómo lidiar con ellas sí, total yo creo que uno tiene que estar atento dentro de lo posible a las cosas que está sintiendo primero sacando los juicios porque yo me doy cuenta que antes yo me juzgaba muchísimo con las cosas que sentía y te decía no, cómo puedo sentir esto ¿no? que es lo mismo que te decía recién cuando empezamos la charla te dije que capaz si yo decía que estoy mal en casa mi vieja le agarraba un ataque de nervio porque entonces yo aprendí cómo a reprimir las emociones para no preocuparme ¿no? entonces primero tengo que salir de ese lugar en el que estoy reprimiéndome para no ofender a otro para no sentirme culpable para la lista larguísima no quiero achicarla o limitarla a una cosa porque hay infinidad de razones para reprimir sus propias emociones primero salir de ese lugar permitirme sentir todas las cosas que estoy sintiendo decir estoy sintiendo algo en este momento bueno lo respiro que es esto que estoy sintiendo y reconocer si me estoy sintiendo mal y no necesariamente tengo que saber qué es lo que me está haciendo sentir mal o por qué me siento mal pero sí darme cuenta que me estoy sintiendo mal y que algo tiene que cambiar algo estoy haciendo que me está haciendo sentir mal a veces voy a ser consciente de lo que es y no voy a cambiar porque me da paja estoy acostumbrada zona de confort nervios qué sé yo y a veces genuinamente no me voy a dar cuenta de qué es lo que me está generando malestar y no sé qué es lo que tengo que hacer y yo creo que ahí la cosa que aplica y que es lo que vos decís todo el tiempo y que aplica a todas las situaciones es sentarte dejar de hacer todo ponerte a respirar y ponerte a meditar porque si antes no estás en un espacio mental en el que tenés claridad suficiente como para ver qué es lo que te pasa es porque estás demasiado metido dentro del vórtice entonces primero tenés que salir de ahí y meditar respirar centrar la atención en algo que bueno puede ser la respiración eso es una de las cosas que más te saca de ese lugar de mierda en el que puedes llegar a estar algunas veces va, creo, ¿no? Yo creo igual también que a veces uno está mal y no sabe por qué y capaz que a veces no hay una razón específica de algo sino que simplemente a veces es una cuestión simplemente química, mental andás a ver y siempre comiste de más claro pero el sufrimiento la parte de sufrir emocionalmente de sentirse mal emocionalmente más allá de lo físico que están relacionados pero la parte de estar emocional siempre es resistencia a algo que está pasando en el momento presente es querer sentir la necesidad de que algo sea diferente como está siendo en este momento el problema cuando a veces no pasa inevitablemente está pasando bueno, estoy mal estoy con tristeza estoy con enojo estoy con no sé lo que sea el problema es encima agregarle la represión de querer escapar de eso decir no, no quiero estar mal y uno bueno además puede hacer cosas para sentirse bien en el momento como no sé consumir alguna sustancia o que no digo que esté mal consumir sustancias sino que depende por qué uno lo haga pero no para tapar el malestar sino bueno como esto de estar agregándole malestar al malestar diciendo no no quiero estar mal totalmente encima que estás mal ahora estás mal por estar mal bueno ahí ahí aplica el concepto es como un árbol es como un árbol de sufrimiento de una emoción por ejemplo un árbol de tristeza interno que está dando fruta lo estás regando y estamos dándole a esas frutas que caben le estamos dando tierra fértil para que siga creciendo cuando estamos agregándole pensando en lo mismo en cambio cuando uno está observando eso aceptándolo bueno ahora hay tristeza lo estoy sintiendo lo estoy dejando sola dentro mío es como dejarle dar tierra fértil a esos frutos dejar que caigan dejar que se conviertan que se composten y se hagan nuevos pero que claro ahí dejan de ser dejan de reproducirse esos esos árboles de sufrimiento por así decirlo total para mí ahí y bueno acá entra un toque de la meditación pero esto es más capaz para tu capítulo sobre la meditación que estoy segura que lo hiciste con nada bueno la impermanencia de las cosas o sea ahora te sentís mal capaz no sabés por qué pero sí sabés que se va a pasar eso y tenés que tener en cuenta eso todo el tiempo como la alegría se te fue también se te va a ir el malestar en algún momento obviamente que está bueno hacer lo mejor posible para uno acompañar el proceso bien sin taparlo pero sí acompañándolo pero a veces solamente dejarlo que haga su curso y estar ahí en ese momento sabiendo que en algún momento va a pasar y eso para mí me cambió un montón como vivo las cosas porque aunque a veces estoy mal un montón de tiempo y se siente como que va a ser eterno e infinito sé que va a cambiar sé que algo va a cambiar y eso es súper copado y aliviante las últimas veces que estuve mal que bueno acá justo egoísta racional me gustaría saber tu nombre egoísta racional para poder llamarte por tu nombre porque suele estar acompañando y dice durante la cuarentena me pasa que estoy llorando en soledad el otro día lloré viendo un capítulo de Digimon dice yo lloré mirando Hunter para identificar cuándo hay que hacer ese proceso cognitivo emocional pará yo lloré viendo la película la isla misteriosa lloré cuando se subía era la abeja gigante y subía a la montaña o sea imagínate no la vi está buenísima mírala es re linda para ver con tu familia teniendo alto aluvión cuarentenil sí ahí va ahí va Luciana perfecto gracias bueno y sí yo a ver tuve unas semanas ahora suerte estoy mucho mejor pero tuve unas semanas que también lo estuve compartiendo también transparentemente estuve bastante como mal por varias razones hasta cuarentena no socializar más estar en deuda más no estar teniendo éxito con el podcast más no estar teniendo éxito con el emprendimiento bueno varias cosas que se sumaron y y es eso como atravesarlo y me estaba pasando esto que me encantaba era como qué loco saber que ahora estoy mal pero yo sé que voy a sentirme bárbaro en el futuro en un momento digamos va a haber momentos en los que me sienta pero perfecto y es re loco nunca me había pasado tener esa conciencia cuando estoy mal es que estoy mal ahora pero sé que voy a sentir mal eso es genial ese es el lugar al que hay que acceder ese es el lugar al que hay que apuntar cuando uno está mal cuando uno está mal y apunta a estar bien te estás saltando pasos si yo estoy mal y apunto a darme cuenta de que voy a estar mejor en otro momento ahí me saqué un peso de encima tremendo que es el peso de creerme que voy a estar mal constantemente o de que mi vida es una mierda y que todo está mal y no sé qué a mí me cambió completamente todo el tema de impermanencia es súper importante sí y ahora creo que la cuarentena nos están enfrentando muchos a todo lo que hay adentro es como aprender a estar en pareja con uno mismo eso siento que estoy aprendiendo a estar por primera vez en mi vida siento que realmente estoy aprendiendo a estar bien conmigo mismo como que suelo estar bien pero me di cuenta de que aprendía más de lo que yo creía de socializar de amigos y demás y ahora estoy cada vez mejor internamente y es como también aprender a convivir con uno y a criarse uno mismo porque somos dos es más hasta diría que quizás somos tres y tenemos el cuerpo y el cuerpo es como un animal y después está bueno esa es la parte que nos está cuidando sí total y es como aprender a criarse como también bueno es como es más si yo encuentro a alguien no sé tengo mi hermanita que está mal ¿qué voy a hacer? voy a acompañarla voy a decir que es tranqui que va a pasar que está todo bien porque aprender a hacer esas cosas con uno mismo ser más compasivo y paciente con uno mismo más amparoso con uno mismo por supuesto lleva tiempo pero paso a paso y compromiso mucho compromiso decir bueno estoy comprometido a ocuparme de mi salud emocional y esto es lo más importante porque mientras más salud emocional más vamos a poder hacer primero que más vamos a ser felices que todos estamos buscando ser felices y segundo que vamos a poder ayudar más a los demás a qué hacer también hacer felices estar bien o darles lo que sea que necesiten de la forma en la que nos nazca totalmente cuatro minutos y no quiero que se corte de forma abrupta así que podemos elegir si alguien tiene alguna pregunta siento así de preguntar para ir cerrando y eso elegir algún temita más para hablar desearles a todos los que estén pasando un mal momento lo mejor les deseo que atraviesen su malestar en paz o lo más en paz posible estar en paz con no estar en paz aceptar que uno no está aceptando total y hacer un poquito un poquito lavate los dientes te lavaste los dientes hoy si ahí está vale le digo lávense los dientes está inense justo estaba pensando algo parecido lo que comentó Luciano dice joda vegana liberal esotérica post 40 no bueno estaba pensando en contar a mí a ver esto me encanta estar comunicando por acá pero bueno vos sos más de internet yo soy más de 13 puntos en persona yo voy a tu casa voy a tu fiesta mientras que me puedo ir a dormir a las 9 de la noche claro luego siempre cuando vemos fiestas en casa después de dormir tempranito y todo perfecto esa libertad es la que quiero bueno uno de mis grandes sueños sería hacer un festival con Julian mi amigo de Olernas queremos un sueño que tenemos es hacer un festival permanente en un lugar tropical qué ocupada está buenísimo con talleres geniales con mucho amor por todos lados qué genial bueno chau bueno chau no se acabó dos minutos queremos hacer algo queremos decir algo queremos querés cantar algo bueno de hecho tenía ganas de cantar un poco en Colombia qué lindo qué lindo tenés ganas de cantar perfecto vamos a cerrar con un cantito va con el tema qué lindo gracias gracias bueno gracias a ustedes el podcast este para que no sepan todos los martes cuatro de la tarde en vivo después lo subo a youtube facebook spotify y otras siéntanse libres de preguntar sugerir temas sugerir personas que quieran que entreviste y gracias por estar acompañando a los que estén les deseamos lo mejor gracias quedan 30 segundos les deseo que se enriquezcan de todas sus experiencias que aprendan y que siempre estén con la mente abierta para seguir absorbiendo información abiertamente y sin prejuicios así es y sin prejuizar a otros gracias gracias mucho amor para todos gracias chao